y necesitaremos cola blanca también ocuparemos la goma en barra tijeras los cartones estos los uso porque me los regalaron y los voy a reciclar en la descripción del video les dejaré el link para que entren a mi página en facebook y puedan descargarlas bueno como pueden ver todas las plantillas tienen su número en el diagrama de las plantillas viene como se inicia e iniciaremos con la plantilla número 1 la buscaremos y la recortaremos e igualmente la 2 y la 3 y así vamos haciéndolo sucesivamente no puedo mostrarles el paso a paso completo porque es un colechito que lleva demasiadas piezas entonces no nos daría tiempo el video pero les mostraré por partes para que sepan cómo hacerlo en las plantillas viene un diagrama donde nos muestra cómo debemos hacer los dobleces pero yo les explicaré cómo se hace y y y y pegamos la plantilla en el cartón como les estoy mostrando con la ayuda de nuestra goma en barra yo utilizaré dos tijeras una grande y la chiquita para las piezas más pequeñas muy importante es ponerle los números a la pieza que hemos cortado en cartón porque si no se nos van a perder entonces yo lo que hago es que con la ayuda de un lápiz o lapicero voy marcando los números en donde corresponde luego con la ayuda de la regla doblo las líneas como nos explica el diagrama pero les diré bueno de esta forma ya armé esta parte de la cara y la espalda como les dije anteriormente no les puedo mostrar el paso a paso completo porque es una pieza muy grande pero les mostraré lo básico que tenemos que aprender para armar como pueden ver estas son las plantillas quise mostrarle con estas que son más grandes primero la vamos a pegar la pieza en el cartón como les estoy mostrando luego la recortamos primero vamos a quitar la ceja que siempre nos traen las piezas y con la ayuda de la regla vamos a hacer lo siguiente la línea que son puras rayitas seguidas esas se van a doblar hacia arriba las que llevan punto y rayita las doblaremos para el lado de afuera como pueden ver de esta forma vamos a ir haciendo todos los dobleces para poder que la pieza se nos vaya acomodando también puedes encontrarme en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones no 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 dedito arriba y de compartir el video. Nos ayudamos con las prensas de ropa, eso nos ayuda a sostener la pieza mientras seca el pegamento. Gracias por ver el video. Y de esta forma nos queda nuestro Santa. También quiero mostrarles como incorpore las piezas que he venido mostrándoles en la decoración de mi corredor. Gracias por ver el video. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos. Bienvenidos.